de uno del otro de uno o del otro a la jenny pone a la jenny la mexicana a la corina la gladis que inflen las vejigas y está ahí ya trajeron la cosita hay bien los niños también que pueden ayudar a hacer eso la jocelyn dejen hablar la dicha seca vaya entonces en este momento usted le va a poner un paro ya a sus hermanas y le va a decir ya no me van a manipular de un mensaje para sus hermanos y nosotros somos 1 y mire le aseguro que está javier que tiene la casita ya se la lleva para 250 de volver fátima entonces le va a mandar el mensaje a sus hermanas o no no puede venir de la calle que es que me van a echar de la casa yo no quiero eso ahí está mi casa digo en la calle también lo que pueden hacer también es que va a argelar a tus hermanos uno de ellos la puede mostrar a tus hermanas porque aquí queda toda la casa cual la hermana 23 años 23 años fátima 23 años y usted tiene miedo todavía hacer algunas cosas bueno que poquito a poco se ha venido y tal vez ese cambio también que ha venido perdiendo el miedo primera vez entonces hasta dónde hasta acá mi cabello era muy largo era súper largo y cuando entré aquí estaba corta diferencia como lo tenía cuando la mano pero el pelo tenía bien bonito no no pero como lo tenía que lo tenía lo tenía abundante imagínate la chicle en cuánto tiempo esperaba para que anda trabajando a dicha prefiere estar trabajando que estar aquí ella sí es bien rara bueno entonces ya fátima va o no va a tomar la decisión final no ya te dijeron mire mire le vamos a dar a escoger la casa de la bicha la sede la nueva casa de la besi la casa del diablo de la norma de armando de armando de javier donde javier al último lo agradecemos un cama a piden mi amor tienes 10 para escoger 10 lugares para él imagínense que mi casa va a tener 3 cuartos y si no es el último puede dormir en un palo si usted quiere su vida en un palo allí en la bodega en la bodega entonces fátima ya escuchó las opciones que tiene hasta chugar se lo lleva como está empezado tu trabajo solo en el teléfono cuando yo voy allá o la veo aquí solo en el teléfono y cuando está en descanso todo el tiempo el trabajo de manipular las redes sociales ahora que te vea en la tabla y en el teléfono vaya a fátima entonces es que los papás viven aparte las hermanas viven aparte no tienen problemas de nada más que un lugar un lugar aquí cerca donde ir cuando ella descansa por ahí mismo creo que sabe domingo cada 15 días entonces Fátima entonces Fátima mi mamá te quiere mi mamá te quiere mi mamá te quiere me acepta me acepta la mona verdad no me acordaba que aquí estaba la mona jajaja esa es de marima no quiere ponerla en tuve mi amor díganle a partir de ahora me alejo de ustedes no necesariamente no más de que tengo 23 tengo 23 años y yo tomo mis propias decisiones y se me equivoco me equivoqué porque yo me equivoqué y sea cierto a cierto porque yo acerté ellos están cometiendo un error porque no están dejando que ella cometa errores para aprender miren el diablo errorazo miren la mamá del diablo tuvo este gran error y ya se arrepintió y ya no volvió a cometer un error así porque el hermano está blanco salió miren y miren lo que pasa es que todo el color me quito de él ahhh ok no voy a quitar el color a él pero ha salido sin color jajaja el gran día no puede regresar el túnel dice jajaja ajajaja 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 porque me puede decir no se preocupen mi mamá jamás se lo han olvidado jajajaja jajajajaja porque eso era cierto ya de modo serio Si, modo serio Porque yo mando a mi hermano de 24 años Esto me cuesta hacer modo serio ¿Cómo te estamos? Ella no quiere Es que a vos Es tu mamá Recomendar Ni siquiera le pueden ya decir que hacer y que no hacer Exactamente, pero Que te puede decir algo son ellos dos O dar un consejo Porque al final Ya tenés tu trabajo Porque es estable Ya es una chica independiente Ya sos una mujer independiente Mujer, escucha mujer Imagínese Tienes que pensar Y ellas tal vez se pueden decir algún consejo Pero no también decirte que exactamente Recomendar Algún día usted decide acompañarse A casa No vaya a vivir con sus hermanos O ella se tiene que elegir el novio No, verdad O sea, yo no tenía un novio Que pertenece a la iglesia católica No me gusta la iglesia católica No me gusta para nada Ella me miraba a mi Facebook Y me aprobaba las solicitudes O sea, que hay hermanas retóxicas Tóxicas O sea, que es el tóxico No, no es católica Dice Sería Y es La hicieron terminar una relación Solo porque a ella no les parecía El novio que terminó Intenté tener una relación Con un chico de allá Y la terminé Porque ella dijo Que no es así Es cierto Porque cuando vino Fíjense De Colombia Fueba Le traía una camisa De Colombia Ah, ni modo Me dijo Toma vos Me dijo A mí me la dio Ah, le digo Hasta allá A diablo A mí me la dio Pero como la terminé Por culpa de mis hermanas Entonces Y ella no le ha dicho nada Mi mamá Así que de ahí Me dice así Mi mamá También me dice De ahí se desvió Por culpa de ella Y ellas Qué opinan De tu desviación No saben todavía Si supieran Ya me hubieran echado Con todos Y los tráficos De rescatador 911 ¿Qué le dicen? Ambulancia Salva vida Salva vida Aquí tenemos ambulancia También Son de la vida No hay que la madre Ah No está Son de aire Ajá Ambulancia Ya, ya, ya Que hable solo la Fátima Si lo vas a decir Decirlo Y si no Pues quédate con la vida Como está Bye Salva Y digo este nombre Si querés Nombre no Nombre no Porque también Lo van a ver Los hermanos mayores No, yo creo que Obvio si lo van a ver Lo van a mandar Si no lo ven ellos Lo van a ver O si no alguien Se los envía Ajá Cabal Alguien le envía Los mensajes No se preocupen Porque los besos Con el diablo Los vieron Y me dijo Un montón de cosas Que no tiene idea Ay, Pati Un montón de cosas Vale, ajá ¿Cuál de todo? ¿Del TikTok? De la batalla TikTok El día que hicimos Lo de los elotes Ah Ajá Pero un piquito así Ajá Don Johnny Se ha besado Con el sapo De ti Ajá No fue más caro Hasta luego Hasta aquí Me llevo la lengua El sapo Solo el diablo Ahora imagina Ahora imagina Fátima Pero tenés que estar consciente De que De esto puede depender Que te corran De la casa Y te digan Sabes que Es una gran malagradecida Ya no te quiero ver aquí Es que si me van a correr De la casa Por eso Pero vos tenés que estar consciente De que eso puede pasar Porque te van a tratar De malagradecida Porque eso es lo primero Que van a decirte Para todavía Que te duela más Aquí en el pecho Te van a decir Ajá Ahora que tiene casa Tú propia Con que la adaptaba Que la casa era de los papás Y de auto la mona No digamos Que ahora se siente solita Y que le toca solita Y vos le podías ayudar No, si Esta bicha es buena onda Le voy a decir algo Que tal vez la alegra Y tal vez se anime Con lo que le voy a decir De la norma Fíjense que hoy en la mañana Porque antes decía Rotundamente No la Fátima No la Fátima No la Fátima No Usted sabe Va Fátima Que así decía La norma Y ahora yo vi Que iba saliendo Ahí de la segunda planta A ver en la mañana Yo vi que la norma Va saliendo De la segunda planta Y obviamente Solo vos estabas despierta A esa hora Ya cambié en la vida